Hay una famosa que revela estar vetada en las dos televisoras mexicanas más importantes La historia te la cuento a continuación Iniciamos con el mundo del entretenimiento Arrancamos Bienvenidos faranduleros, ¿cómo están? Bonito sábado Espero que ya estés listo Tú que eres farandulero intenso Farandulero de corazón Pues bienvenido a la información del mundo del espectáculo Me da muchísimo gusto acompañarte Espero que a primera hora estés viendo este video Pero si lo estás viendo en el mediodía, súper bien Pero si lo estás viendo en la tarde, súper bien Pero si lo estás viendo en la noche, mejor Bueno, como sea que nos estés viendo Gracias por acompañarme Gracias a todos los que están conectados en el en vivo De lunes a viernes Estamos transmitiendo en vivo En punto de las 2 de la tarde A través de este espacio Y bueno, pues así lo vamos a seguir haciendo esta próxima semana Así que acompáñanos Y bueno, el día de hoy hablaremos de un tema muy polémico Lo que son los vetos Es decir, aquella personalidad que no puede pisar Televisa O que no puede pisar Televisión Azteca O de la que no se puede hablar en alguno de sus programas Razones hay muchas Una puede ser que trabajaron ahí Y no quedaron en buenos términos Otra puede ser que es una competencia directa O peor aún Que le caes mal A alguna de las personalidades Que trabajan en dicha televisora Y que tienen poder Para decidir que tú sí O que tú no Vas a la televisora Esto ha ocurrido desde hace Años, años, años En el mundo del entretenimiento En Televisa era muy común ¿Se acuerdan? En Televisa se hacía muchísimo esto de los vetos Pues ahora resulta que Adela Micha Que bueno, en este momento es una de las mujeres con mayor poder en plataformas digitales Porque además se supo reinventar Porque además supo entender Que no siempre se puede tener un sueldazo Como el que da la televisión abierta Y tienes que emprender Y tienes que empezar tu propio negocio Y tienes que ir mucho más allá Entonces, en el caso de Adela Micha De verdad es que lo ha hecho fabulosamente bien De verdad es que los resultados de su plataforma La Saga Son impresionantes Un gran crecimiento Un gran impacto mediático Pues esta semana Ella, a través de uno de sus programas Donde justo estaba Raúl Sandoval Ex-académico Comenta lo que vamos a escuchar Sobre si está o no vetada En Televisión Azteca Específicamente en Ventaneando Yo no voy a hablar de ti Yo no sé Cuéntanos No, es que nos hicieron una entrevista para Ventaneando Porque vamos a hacer una Es un espectáculo con Susana Zabaleta, Rebeca de Alba Big, big, big Ajá, ajá Va a estar bueno Va a estar bueno Y entonces me enteré Que nunca habían pasado la entrevista que nos hicieron Que porque Pati Chapoy traía bronca conmigo ¿Por qué contigo? No lo sé La verdad no lo sé Yo creo que también conmigo Porque hace mucho que no soy Mejor no pregunto Y luego Que invitaron Las invitaron a hoy Ajá También estuvieron en hoy Y que tampoco me llevaron a mí Que porque no me dejan entrar a Televisa Entonces yo ya no entiendo A mí también ¿Qué hacen? ¿Cómo? Pues eso dicen Está raro, ¿no? Magda, mañana te voy a preguntar Yo no creo Tú estás en hoy, ¿verdad? Estoy en hoy, sí Y estuvieron ahí ellas No estuve yo ese día Pero sí Yo no estuve ese día No fui de que Bueno, ahí está Aparte de lo que dijo Adela Micha En su espacio de la saga Evidentemente está comentando claramente Que está vetada en el programa de Ventaneando Fíjense qué curioso De alguna manera En ese programa Siempre desde que inició Se han jactado de decir Que tienen una gran libertad Que ha sido un periodismo sin censura Que ha sido un espacio libre Que ha sido un espacio Que no tiene De alguna manera Una línea editorial marcada Por parte de los ejecutivos De una u otra empresa Es parte de lo que De su discurso Es parte de lo que han presumido Durante muchos años 23 años que lleva el programa Pero a lo largo de estos años Ha habido vetos A lo largo de estos años Ha habido historias No solamente la de Adela Micha Ha habido más historias De personalidades Que dicen Haber sido vetadas En algún momento Por el equipo De Chapoy Y por el equipo De Pues de reporteros Es decir De repente Pasa cierta personalidad Y pues Mágicamente No es entrevistada A mí A mí me brinca El hecho del por qué O sea Yo digo ¿Cuál podría ser la razón? Tuvo a Talas Armiento Y de alguna manera Pues Si no ha hablado Tantas maravillas De Bizoño Pero Bizoño No ha hablado bien De ella Pero así tal Al grado De vetarla De prohibir Una nota De no pasar Una entrevista Con ella Con Rebeca de Alba Y con Susana Zabaleta Si me parece excesivo Me parece que no debería De ocurrir Y creo que es momento De reflexionar Sobre Tú sí Tú no Esto creo que ya Es del Del pasado Es anticuado Es Antiprofesional Está fuera de lugar Porque además No hay que sentirnos Tan importantes Como para hablar O no De una personalidad Les repito Esto no es la primera vez Que ocurre En ese espacio Ha ocurrido por ejemplo Con Silvia Navarro Cuando Silvia Navarro Sale de TV Azteca Que también Sale en medio De la controversia Porque pasaba Por un gran momento En su carrera artística Eso hay que decirlo Tal cual Ella vivía Uno de los grandes momentos En la historia Desde su carrera Estaba siendo Súper consentida Por Azteca Le tenían una camionetaza Le pagaban un sueldazo Y de repente Ella dijo Pues yo ya Como que aquí Ya no me hallo Yo aquí Como que ya no me encuentro Entonces me voy A Televista Y efectivamente Se fue a Televista Hizo y construyó Otra carrera De alguna manera Volvió a empezar Aunque sí Desde el principio Como la protagonista De la historia Entonces cuando ella se va Justo pues Ningún medio Bueno Ningún programa De ventaneando De Pati Chapoy O sea Ventaneando Y todos los programas Que ha tenido De espectáculos Mágicamente La tomaban en cuenta Ella pasa por las alfombras rojas Y no era entrevistada Por ese espacio Lo mismo ocurrió Con Adriana Luvier Adriana Luvier Que también En algún momento Formó parte de TV Azteca Pero que A ella hay que decirlo tal cual Ella no fue tan apoyada Ella no tenía Ese soeldazo Que tenía Silvia Navarro Ella no tenía Esa proyección Que tenía Silvia Navarro Pero aún así Entonces ella decide También cambiar de empresa Y mágicamente También la dejan De entrevistar De ventaneando Pero uno de los vetos Yo creo que más sonados En la historia De ventaneando Y que Les guste o no Ocurrió Y que tenemos que mencionarlo Es con Miriam Montemayor Ganadora de una academia Ganadora de un concepto De un programa Creado por TV Azteca Y de repente La empiezan a hacer A un lado A un lado A un lado Y no cubren sus eventos Y no cubren sus conciertos Y no cubren Sus conferencias de prensa Hasta la fecha Por Por una decisión De la titular Del programa Por una decisión De quien Dirige el contenido Y aunque ustedes dirán Bueno pues ella decide Quién entonces Ella puede decidir A quién entrevistar O no A mí me parece Esto excesivo Y me recuerda un poco No sé Me recuerda un poco A Raúl Velasco Que tanto se habló Que Raúl Velasco Fue una persona Que también era Como muy selectivo Y era muy elitista Y a muchas personalidades De lo que De los ochentas Y de los noventas Les costó una carrera A Cepillín A mucha gente Él les dijo Tú no O tú sí Me recuerda O sea Y me recuerda mucho Porque fue el maestro Del Chapoy Fue el maestro Fue quien le enseñó Pero también le enseñó Las cosas malas Y yo creo que en la vida Hay que aprender Cosas buenas Y cosas malas De nuestros maestros De nuestros jefes Y en este caso Me parece Que lo ideal Sería Definitivamente Dejar a un lado Los vetos Dejar a un lado Ese tipo de cosas Repito Son anticuadas Son antiprofesionales Habla muy mal de ti Dejas muy mala huella En el entretenimiento Así pasó con Raúl Velasco O sea Raúl Velasco Me acuerdo que En los últimos años Pues ya Las grandes estrellas Consolidadas Ya no querían ir A siempre en domingo Aunque tenía audiencia Ya no querían ir ¿Por qué ya no querían ir? Muy sencillo Porque él en algún momento También los trató mal Y los menospreció Entonces Son cosas que Tarde o temprano Se pagan Y hay que tener cuidado Con esos puntos Creo yo Pero bueno ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas del veto? Hacia Adela Micha Merecido Y merecido Es momento De que des tu punto de vista A través de este espacio Deja tu comentario Pero además Te recuerdo Escucha muy bien Aquí lo ves Mira Aquí estoy Aquí estoy Ahí está mi Instagram Es AlejandroZRadio1 Es mi Instagram Para que puedas estar Conectado conmigo O conectada Me puedas mandar mensajitos Y te agradezco muchísimo De verdad Como siempre El apoyo Y el lunes Te espero por supuesto En vivo y en directo Recuerda que el lunes Transmitimos un en vivo En punto de las 2 de la tarde En este canal Y a las 3 de la tarde Empieza otro en vivo Pero en otro canal En el de telenovelas Y ahí las cosas Van a estar Imperdibles Imperdibles Créemelo Bueno Nos vemos mañana Mañana nos vemos Te mando un abrazo Y un beso enorme Gracias 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 Gracias